Pero venga, nos vamos a poner serios en este momento. Aquí en el set de la red. Porque hay un tema que tiene realmente preocupado no solamente a toda la sociedad, sino a las autoridades, y es el ciberacoso. El tema de los acosadores, usualmente, en temas sexuales, hacia las personas. Pero peor aún, cuando le llegan a un menor de edad. O a una menor de edad. En este caso, una niña. En este caso, una niña, mi querido Vargas. Tienes toda la razón. Y es algo que está sucediendo en la casa de la presentadora María Fernanda. Además, eso, muy querida, con un matrimonio muy bonito de muchísimos años. Y está viviendo en carne propia lo que es recibir unos mensajes de un supuesto o presunto acosador a su hija menor. Terrible. Esto es un tema realmente... Disturbing. ...que no tiene ni pies ni cabeza, y nos lo cuenta el día de hoy aquí en la red. La presentadora y periodista María Fernanda Navia por estos días anda muy preocupada porque recibió un mensaje grotesco en sus redes sociales que involucran a su hija de ocho años. Me llega una notificación, yo abro la notificación y veo el comentario, y era un comentario horroroso, un comentario miedoso, un comentario asqueroso, un comentario que me dejó fría, me dejó angustiada, me dejó preocupada, me sentí absolutamente agredida y vulnerada. Y de pensar que algo así le ocurra a mi hija o a algún niño en el planeta, me siento absolutamente dolida y ofendida y rechazo absolutamente este tipo de cosas. Me toca muy fuertemente, porque llevo muchos años trabajando por la educación preescolar, por los niños desde muy temprana edad, por prevenir este tipo de cosas y que me toque a la puerta de mi casa un comentario de este tipo, me agrede profundamente, me duele, me angustia y es una alerta más para ver lo que están viviendo los niños en nuestro país. Este es el mensaje que un desadaptado social le escribió en sus redes refiriéndose a su pequeña hija. Qué linda carita la de su hija, qué rico sería tenerla, atravesarla y consentirla, darle todo el amor de papá que tengo para ella, me encantaría estar dentro de esa niña y bueno, botar la semilla de amor dentro de su cuerpo. Yo iba en el carro, iba con mi esposo, yo leí el comentario, yo quedé fría, a mí me dieron ganas de llorar del comentario tan horroroso y yo miré a mi esposo y mi esposo me dijo, ¿qué te pasó? Y yo no sabía si contarle o no, porque sentí en ese momento que iba a haber algún rechazo porque yo publicara información o imágenes de mis hijas en mis redes sociales. Yo de inmediato compartí el comentario con otras amigas periodistas, con colegas, con distintas colegas en un grupo que tenemos muy especial. Compartí el comentario con ellas y les dije, por favor, ayúdenme a reportar este comentario, ayúdenme a bloquear a este tipo, de verdad que es una persona peligrosa que no debería ser parte de una comunidad de estas y de inmediato se lo empecé a pasar a todas. Mis colegas, si entraron a su perfil a analizarlo e investigarlo y vieron que siguen muchas niñas menores, casi todas de un equipo de patinaje infantil, lo que me hace pensar que puede ser un profesor o un instructor de esas niñas, puede ser. Y en ese momento una de mis colegas comparte en nuestro grupo que el tipo estaba haciendo un live con un lenguaje absolutamente horroroso para las niñas. María Fernanda se contactó con las autoridades competentes. Y de inmediato conseguimos el contacto de delitos cibernéticos de la fiscalía y ya el caso está en delitos cibernéticos de la fiscalía para que lo analicen, lo investiguen, porque lo que da a entender esto es que puede ser un agresor o en potencia o que ya puede haber agredido a alguna víctima. Con más calma pudo analizar la situación y así estar más tranquila, ya que nada justifica este tipo de agresiones. Mi primera sensación fue culparme, como esto es mi culpa por haber expuesto la imagen de mi hija. Y yo decía, no tengo por qué yo sentirme culpable cuando soy víctima de una agresión a través de este mensaje. Y sí viene ese análisis. ¿Por qué tenemos que apartarlos del mundo normal? ¿Por qué tenemos que estar escondiéndonos y protegiéndonos de esto que es una realidad? Es una realidad y qué triste que tengamos que ser entonces los buenos los que tengamos que escondernos. Esto es perturbador. Esto es perturbador realmente. Yo no entiendo, porque vivimos hoy en día metidos en redes sociales, esos hombres que le empiezan a mandar a uno fotos de cosas y fotos de vaina y ahora mucho menos refiriéndose a una menor de edad. ¿Esto qué es? Es absolutamente inaudito, inaceptable, asqueroso. ¿Asqueroso? No tendría que ser así. Pero es que este mundo cada vez está más loco. No es ideal. Cada vez está más loco. Y más enfermos. Esto se llama un mundo absolutamente enfermo, señor. Yo creo que es indignante. Es indignante, francesa. Pero además sí es una labor de las autoridades castrear esto. Sí. Esto es un delito, esto es un atentado, pero es que además esto sí debe ser censurado. Judicializado. A mí no me pregunten porque yo ahí sí me vuelvo... Loco. Ahí sí... Una fiera. Que pongan la pena de muerte. No, no, no. A mí sí, sí, de acuerdo. Todos tenemos niñas cercanas, sobrinas, hermanas. Niñas. Tenemos niñas. Aquí lo importante es que ya María Fernanda se comunicó con el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General de la Nación y esperemos que den el resultado que todos esperamos y es que identifiquen el personaje e inmediatamente... Para la guandoca. ...judicializa. Así es. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero una...